Antes vamos con Pulido, con su representante, porque claro, todo lo que dijo ayer el Tuca sacude y el representante dice, pues yo también mando mensajes a través de la prensa y ¿sabes qué? Tres años y medio, pues a ver, quién sabe si estamos en Tigres en tres años y medio y ahí empieza el desgaste que para mí es innecesario, pero vamos a escuchar al representante y ahorita lo platicamos. No conozco el futuro de... o sea, es una cosa que no se puede predecir. O sea, el fútbol es totalmente impredecible, todo puede suceder, ¿no? Pues obviamente tiene contrato vigente, pues está jugando, está registrado, claro, tiene contrato vigente. Estamos viendo unos temas, eran unos temas ahí muy puntuales, pero no nada, nada relevante. ¿No tenía nada que ver que Alan haya venido y muy rápido se haya ido del estadio? Tenía que pescar un avión porque se va de vacaciones, no hay ninguna situación por qué guardar suspicacias ni cuestiones ni inventar historias al respecto, ¿no? Ni tampoco lo... Tengo propuestas de Europa, como debe ser un promotor, tiene contrato vigente. Y aquí está. Y si tengo... ¿para qué? Otros propuestas... ¡Oh, de Europa! ¿Otro le falta el contrato? Y lo vuelve loco, lo vuelve loco el jugador, hombre. No dio detalles de lo que le falta del contrato. Yo te digo una cosa, este... Un jugador tiene que ser bien vivo. ¿A qué equipo? Si vas a Europa, ¿a qué equipo? No está parido. Digo, para jugar en la Real Sociedad de San Sebastián y segundas y chiquitos, puedes ir a hacer banquita y jugar. Pero irte a meter a los mejores 30... Si no te hablan de los mejores 30 o 40 equipos del mundo, no vayas. ¿Estás mejor en México? Ahora, espérame. O sea, Pulido es un buen jugador. Pero nada más. Pero tampoco fue... No, no. Hoy no está parido. O sea, no fue campeón goleador. Le faltan tres años y medio. Sí. No, no. Tampoco yo... El Tuca exageró y yo creo que es un mensaje para él. Pero creo que es un gran jugador. Y lo importante de él es que mete gol. Pero se es siempre. Hoy tiene gol. Hoy ya alcanzó nueve o ocho goles. Ahora, no fue campeón goleador. El Chicharito, cuando se fue, fue campeón goleador con cinco partidos menos, ¿eh? Porque se tuvo que ir a jugar, no me acuerdo si la Copa Oro. Andrés, yo nada más, como punto de vista, ¿es un gran jugador comparado con qué y en qué lugar del mundo? No, no, no. Bueno, es un gran jugador porque tiene, para mí, condiciones que no tienen otros que están aquí en México. ¿Es un gran jugador para la Liga Mexicana? Sí, sí, sí. Este... Es un tipo que le pega con las dos piernas, con la cabeza, que se mueve y juega atrás. No, no, no. Espérame. No digo que sea el mejor. Digo que lo hace. No tiene chuta gol con las dos piernas. No, no, espérame. Pero él sabe jugar con la pelota fuera del área. No, bueno. Sí, la conducción. Hay delanteros cotizados, cotizados, que no tienen eso. Y no tiene juego aéreo. No tiene chuta. Hoy, ahora, tampoco tiene el tiempo ni en cancha. No, no, no. Porque siempre es el levo. No, bueno, tiene 60 partidos en primera división. No, no, no. Y ahora que lo hizo, de manera consecutiva, todo el mundo aéreo. No le resto méritos, pero hay que ponerlo en la dimensión del jugador que es. No tiene un brinco espectacular y no es alto. O sea, no tiene un resorte espectacular. Ahora, pero, pero, no tiene una gran técnica de cabeceo a la pelota. Porque es la menos que tiene. Técnica de cabeceo. No anticipa para cabecear. O sea, en juego aéreo es muy limitado. En juego aéreo es muy limitado. Si ha metido, no es gol de cabeza, pero hasta suazo los mete de cabeza. Pues, no tiene un gran juguario. Y no tiene chut fuera del área, de media distancia fuera del área, con las dos piernas. Le pega muy bien con la derecha, más no con la izquierda. Y le pega con la derecha, no muy bien. O sea, nomás hay que poner el jugador a las dimensiones. Porque, porque sí tiene carencias.